Hermanos, vamos a continuar meditando, reflexionando, considerando un poco más a fondo todo lo que se relaciona con el sacramento de la reconciliación o sacramento de la penitencia, que ese es verdaderamente el nombre clásico, el nombre técnico que le debemos dar. Desafortunadamente nos hemos quedado solamente en el nombre de la confesión y acuérdense que la confesión es una de las cinco partes necesarias o condiciones que debemos tener para hacer una buena reconciliación. Es la cuarta condición, confesar los pecados. Y nos hemos quedado allí, en la confesión. Vamos a la confesión. Confesar es decir pues los pecados. Pero acuérdense que no basta solamente decir los pecados. Mucha gente le da mucha importancia a esto, decir los pecados, confesar los pecados. Y se siente mal cuando no confiesa todos los pecados, cuando no dice todos los pecados. Y hermanos queridos, no es fácil de ninguna manera decir todo lo que hacemos en una semana, menos en un mes, menos en medio año, menos en un año y menos, échenle, tres años, cuatro años, imposible recordar todo lo que hacemos. Por eso díganse ustedes cómo en cuanto más tiempo tardamos en acercarnos a este sacramento tenemos que hacer un examen de conciencia mucho más a fondo, mucho más serio, mucho más profundo para que efectivamente tengamos una muy buena reconciliación con el Señor. Bien. Y decimos eso, hermanos, porque es muy importante que nosotros entendamos que no es lo más importante decir los pecados. A ver, díganme ustedes en este caso, me llaman, llaman al sacerdote para que vaya a ver un enfermo que está delicado. El enfermo ya no pudo decir ni una sola palabra, ni una palabra. ¿Por qué? Porque ya está en estado bastante delicado. ¿Ustedes qué dicen? No confesó ni un pecado, no dijo ningún pecado, quedaría perdonado. Aquí no tenemos ventanas para mí. Es pregunta que yo les hago. Me dicen, vaya, padre, a confesar que es un enfermo que está muy delicado y resulta que no se confesó porque no dijo ni una sola palabra. Mi pregunta es, ¿quedó perdonado o no quedó perdonado? No quedó perdonado. A ver, ¿qué dice la pared? Claro que quedó perdonado. ¿Cómo que no quedó perdonado? Ven, es lo que les digo. Ustedes piensan que es confesar los pecados. No, Señor, no es lo más importante. Yo les digo, por favor, y los reto a que digan ustedes lo que hacen una semana. A ver, díganme, ¿quién es tan capaz de decir todo lo que hace una semana? Nadie. Nadie. Entonces, no es posible decir los pecados que yo cometo en un mes. No es posible. Voy a decir solo más unos cuantos y lo demás no lo voy a decir, no me voy a acordar. Entonces, quiero que les diga, que entiendan, no es lo más importante confesar los pecados. Lo más importante es el arrepentimiento. Lo más importante es que yo tengo el propósito de no volver a pecar. Lo más importante es que a mí me duele haberle fallado al Señor. Y manifiesto de alguna manera que estoy arrepentido. Que no puedo decir mis pecados, no importa, pero yo estoy arrepentido. Y eso basta para que se me dé la absolución y el perdón de mis pecados. ¿Estará claro? Vuelvo a la pregunta. Padre, vaya a confesar un enfermo. Y ahí voy, el enfermo ya no pudo hablar una sola palabra. ¿Quedaría perdonado? Sí. Todavía no están convencidos, ¿verdad? No. ¿Quedaría perdonado? Sí. Claro que quedó perdonado. La misericordia de Dios no depende de lo que nosotros digamos o dejemos de decir. Sino de la disposición interior. Interior. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes harán una mala confesión? Que van a decir todos los pecados, pero no van arrepentidos. La cosa es que saliendo de allí siguen exactamente lo mismo. No hubo arrepentimiento. ¿Qué pasó? Hicieron una mala conversión, una mala confesión. Por eso, muchas veces, hermanos, allí en ese sacramento también tenemos la falla horrible que se llama sacrilegio. Así si yo voy a comulgar, voy a recibir el cuerpo del Señor estando en pecado, también puedo cometer un mismo sacrilegio cuando yo uso mal el sacramento de la conversión. Y hay muchas maneras como yo no puedo usar mal. Ya lo dije una. Si yo pienso que todo es confesar los pecados, yo voy y digo los pecados, pero no estoy arrepentido. No estoy dispuesto a hacer un cambio de vida. Entonces mi pregunta es esta. ¿De qué sirvió haberse confesado? ¿De qué sirvió haberse confesado? Yo cuestiono mucho y se los digo para que ustedes lo piensen muy bien. Padre, son los mismos de mes pasado. ¿Habría conversión? ¿Habría arrepentimiento? No, no. Ustedes pueden ver eso. Entonces, para que efectivamente el sacramento de la reconciliación tenga su aplicación y tenga realmente su efecto como tiene que ser, se requieren las cinco cosas que ya decíamos ayer. Examen de conciencia, que este es de los más importantes. Dolor de los pecados y propósito de la enmienda. Para mí esas tres condiciones son las más importantes. El que diga los pecados o no diga los pecados no es importante tanto como lo demás. El que cumpla la penitencia es una medicina que yo, que me recomienda el sacerdote para que yo haga un cambio de mi vida. Pero lo más importante son las tres. Examen, dolor de los pecados y propósito de no volver a pecar. Si faltan estos tres hermanos, aunque digas muy bien los pecados, de nada sirve porque tu corazón seguirá cerrado una vez más. Ahora, otra cosa más que es muy común, pero muy común. Decimos, yo voy a pedir perdón por mis pecados y resulta que yo no perdono a otras personas. Y así me confieso y así comungo. ¿Qué está pasando? Ya se durmieron. Bueno, ya voy a terminar. Yo les prometo terminar con esto. A ver, ¿sí están atendiendo lo que estoy diciendo? Porque muchas gentes van y según eso van a pedir perdón por sus pecados y no perdonan a los demás. Gente que tiene años y años que no le habla a tal o cual persona y se confiesa. Y comunga. ¿Ah, no sabía? A ver, déseme al Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Yugo. Entonces no reces el Padre Nuestro. Eres un mentiroso cuando dices que perdonas y no es cierto que perdonas. Pides a Dios que te perdona y no perdonas. Cuidado. No involucres al Señor de esa manera porque estás diciendo una verdadera mentira. Bueno, entonces fíjense, por ahí caemos mucho. Ahora, yo no les voy a decir esto, hermanos, para terminar. Hay gente que dice, yo ya le perdoné, pero cuando le encuentro siento re feo. A ver, vamos a ver. Hay dos formas de perdonar. Dos formas de perdonar. Una es con la cabeza y otra es con el corazón. ¿Cuál es realmente la que nosotros debemos tener? La de la cabeza. El corazón. Sí. Porque la cabeza, hermanos, yo la puedo manejar. Yo puedo decir, acepto o no acepto. El corazón es ciego. A ver, un ejemplo. Estoy ahorita platicando con ustedes y alguien viene y me pica en la espalda con un clavo. Yo estoy sintiendo muy feo. Pero de eso, a que yo reaccione y de una manera negativa y lastime a la persona que me está molestando, hay una diferencia grande. ¿Cuál es el pecado? Lo que yo hago libremente. Pero que me duela a mí el piquete, eso no depende de mí. ¿O sí? Bueno, alguien, por ejemplo, me lastimó, me ofendió. De una manera grave. En ese momento se abrió en mi corazón una herida. Es como cuando yo me corto. Me corto un brazo o una mano. La cortada se hace inmediatamente. Dura un momento para cortarse. ¿Y cuánto dura para sanar? Yo tengo que estar curándome una vez, otra vez, otra vez. Y tarda mucho tiempo en sanar. Así son las heridas del corazón. No es de la noche a la mañana. Aunque yo quiera. Aunque yo quiera. Lo importante es que yo digo, yo quiero perdonar a tal persona que me ofendió. Y cuando la encuentro, siento mal. Sí pues. Pero de que sientes mal, eso no depende de ti porque estás herido, te están lastimando la herida. Pero de eso a que tú reacciones y te vayas contra esa, contra esa persona, la golpees, la maltratas, eso sí depende de ti. ¿O no? Este es el pecado. Acuérdense que para que haya pecado se requieren dos cosas. Primero, que yo sepa. Que es pecado. Y segundo, que yo quiera hacerlo. Si falta una de esas condiciones, no hay pecado. Por ejemplo, yo siento muy mal que esa persona me lastimó y ahí la veo. Ah, pues yo. Yo sé que si voy a golpearla es malo y yo quiero ir a golpearla, entonces ese es el pecado. Yo cometí el pecado. Y aunque sienta mal, yo digo que el Señor te perdone. Y hasta oro por esa persona. Hermanos, ahí no hay ningún pecado. Aunque yo siento mal cuando la veo. El sentir, ya les dije, no depende de mí. El corazón es ciego, ¿o no? Por eso, hermanos queridos, es importante que entendamos esto. Porque nos podemos quedar atorados aquí y Satanás hace de las suyas. Satanás nos agarra, pero en esa ignorancia que tenemos nos agarra y hacemos malas confesiones. Muchas malas confesiones. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que nosotros nos arrepintamos. Satanás quiere que nosotros sigamos en la misma mediocridad de siempre. Y Satanás nos agarra exactamente cuando nosotros caemos en la maldita rutina de decir siempre lo mismo. Y cometer siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay propósito de la enmienda. Porque no hay arrepentimiento. Mira, si realmente, por ejemplo, te duele el haber ofendido al Señor, te la pensarías para cometer otra vez el mismo pecado. Si te duele. ¿O no? Imagínate, por ejemplo, pasas por una parte y al pasar por esa parte, te tropiezas siempre. Siempre te tropiezas. Entonces, lo que dice, ah, yo no paso por allí porque me voy a tropezar. ¿Por qué? Porque me duele el tropezón. Lo mismo. Si a ti te duele haber ofendido a Dios porque lo amas, porque te ama, porque te quiere, etcétera, etcétera, no vuelves fácilmente a cometer el mismo pecado. Si es que te duele. Si es que realmente hiciste un buen propósito de la enmienda. Si todos los meses es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, a mí no me cuentes cuentos, tu confesión no está bien hecha. No es cierto que estás arrepentido. No es cierto que estás cumpliendo ninguna de esas condiciones para que haya una buena confesión. O un buen arrepentimiento. Hermanos, aunque no hayan entendido, díganme que sí me entendieron. Bendito serios. Ahí le dejamos. ¿Verdad? Ahí le dejamos para que no se enreden más. Bendito serios. Bendito serios.